Música Amigos, amigas, bienvenidos a un videoblog más en su canal favorito de El Tortas, de su compita El Tortas amigos El día de hoy amigos, como ustedes saben, ahorita he grabado lo que ha pasado con que conocí a mi abuela Pues resulta que tengo tres hermanas, fui en busca de mis tres hermanas, como ustedes ya vieron, conocí a mi tía Maritza Por medio de todo esto que está sucediendo amigos, pues el día de hoy voy a conocer a mi hermana, una de mis hermanas amigos Por primera vez también, es algo fuerte, emocionante, les agradezco los cientos, cientos de mensajes que me han mandado de apoyo A esta situación que está sucediendo en mi vida, no ha sido nada fácil amigos, yo estoy grabando esto porque quiero mandar ese mensaje Donde si tú tienes un medio hermano o algo así, no lo has buscado por orgullo o estás peleado, pues búscalo amigos, búscalo Mata ese orgullo, mata esa forma de pensar porque no te deja nada bueno, busca la familia, la familia es lo más importante Yo siempre quise tener más hermanos, más familia, ya soy de familia pequeña, tengo nada más un hermano de sangre Que es mi hermano César, César Armando, el Miki, saludos por ahí mi hermano, lo amo Amigos, el saber que tengo una hermana sí me dejó así, mandado amigos, incluso me dio un derrame De tanta, tanta, ¿cómo se dice Richie? Ansiedad, estrés Tantas cosas, tantas, tantas cosas que, ándale, estrés, tantas cosas que están pasando en el momento Tantas sorpresas fuertes, tanto impacto, pues si quedan, son cosas que me quedo Porque he platicado con mi hermana por mensajes, ahorita les voy a mostrar por ahí Cosas de la vida que pasaron con mi papá que me quedó sorprendido, ¿verdad? Pero ha sido algo muy fuerte amigos Y no me dio solo por esto, este derrame amigos, que fue pequeño, gracias a Dios me dijo el doctor Es una llamada de atención, siento pues también en lo que es todo lo demás Me calma un poco en lo que es porque hace mucho estrés amigos, amigas Tras de ustedes, todo lo que ven en los proyectos de videos, de música y todo Es mucho, mucho, mucho trabajo que se tiene que hacer Ustedes miran un video musical cuando ya sale, pero desde la canción, desde crearla Hasta que termine el video musical es un trabajo intenso amigos Es un trabajo profesional, que se hace entonces ya junto con todo eso se me juntó Y todo esto que está pasando, pues eso sucedió amigos No es nada malo YouTube, esto que estoy grabando que es bien personal amigos Y que es de mi vida, suéltense este otro videoblog amigos del día de hoy Mil gracias por todo el apoyo, deja tu like Suscríbete al canal amigo, por favor Vamos a ver que sucedió el día de hoy Conozco a mi hermana por primera vez Estoy nervioso la verdad, muy muy nervioso Pero a la vez alegre ¿no? A la alegre bro Sí, estoy alegre también, la verdad, nervioso y alegre Estaba platicando con ella, es una ansiedad diferente Entonces, vamos a ver amigos Acompáñenme a disfrutar de esta felicidad del día de hoy Amigos, miren aquí está Calvin Por ahí van a mirar un videíto que voy a grabar acerca de Calvin del Good Boy Miren amiguito, amigos Es una historia bien hermosa que van a mirar por ahí en estos días ¿Verdad Calvin? La verdad estoy nervioso Nervioso, amigos Es algo, no sé, no sé ni qué ponerme Richie Esta salita se la compré a Angolopa, su departamentita, amigos Es una pequeña salita departamental Así que vamos a ver qué me pongo ¿Qué te pongo de hoy? ¿Qué me pongo Richie? Amigos, estoy viendo aquí qué me pongo Unas camisas Lo voy a poner, a ver, unos outfits Voy a sacar este Este hace chiste ¿Qué vaya a pensar mi hermana de mí, amigos? Si me pongo esta hace chiste Voy a pensar que eres malandro A ver, ahorita me voy a poner diferentes outfits, amigos Y a ver qué, cuál es el porqué modelo Ah, este para que vean que soy tierno, ¿no? Este piensa que voy a ser como que No, soy maleante Amigos, el doctor dijo que me tengo que alegrar de esta emoción De estas emociones que me están pasando continuas En vez de que las tome así Que las saque riéndome con felicidad Y pues es lo que estoy haciendo, amigos Gracias por todo su apoyo Amigos, a ver, ahorita ven como Qué afirme pongo, ¿no? A ver, qué Quiero que mi hermana, pues, esté orgullosa de mí Que no piense que soy una mala persona, ¿verdad? Un vago, así No digo que, pues, es malo ser vago Lo que le toca ser vago, pues, le tocó por el destino O porque quiere estar ahí de huevón siendo un vago, ¿no? Vamos a ver, amigos Me voy a tener los outfits, a ver, me pongo Ok, a ver ¿Qué tal es este, Richie? Pues, este, bonito No, 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 no Te brillas Hola, soy tu hermano No, no, me brillas muy brilloso ¿Me vieron muy brilloso? Sí Como si estuvieras metido en el negocio No, Pache, así como Sí Porque así como A los del negocio les gusta traer mucho olvida acá No, no, chun, chun, chun Sí, no, brilla mucho Respeto, respeto Es un gusto No, sí No, no voy a pensar que ando vendiendo Sí Ando vendiendo de esta buena hierba, ¿verdad? Sí, pero Sí, pero No, no, no Sí, vamos a ver otro Voy a pensar mal Voy a pensar mal Así es como que a la moda, ¿no? Nada más que le pongo las calcetas E incluso el tema No, 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 no Si te veo, bro De pura música electrónica, ¿no, ve? No sé qué ponerme, le hago el problema. Y ya lo has probado como seis, bro. Y ninguno, ninguno te convence. Así que iba a pensar de mí. Es algo fuerte, algo diferente, bro. Tienes que ir formar, bro. Algo bien, que te vea acá, que... ¿Y este qué piensas? A ver, amigos, ¿ustedes qué piensan? Con este. ¿Este, no? Sí, con este. Yo digo que con ese no, bro, porque... Voy a pensar como que dice... No, este se acaba de levantar y se vino así como... ¿Con estas? ¿No haces estas de Pokémon? Mira. Voy a pensar que eres Friki, bro. ¿Pareces que eres Friki, bro? No, menches. ¿Con estos? Uy, con esos negritos, eh. Uy. Yo diría que no. ¿No, hermano? No, no, no. ¿Qué piensan ustedes? No me convence, no me convence. Va a ser la primera vez que la vas a conocer. Tienes que ir acá como que mejor, bro. ¿Mejor, bro? Sí. ¿Tú crees? No, entonces no. Bueno, ¿probamos otro? Probamos otro. Vamos a probar otro, amigos. ¿Y con este, bro? ¿Con este? Pues para que vean que a su hermano le gusta el anime. ¿Qué? ¿No? No me convence tampoco. A ver. Ya como está haciendo friecito con la sudadera. Ahora, este otro relojito que es como más frisecito, ¿no? Sí. ¿Qué piensas, bro? Al toque mi rey. Está bien, ¿no? Me veo a Pato Lucas. Pero, pues, a mí no me convence, bro. ¿No? ¿Por qué? Te ves muy grosero. ¿Por qué, hermano? Ah, por la gorra. Por la gorra, sí. Te dice áleve, sí. Va a pesar de que todo áleve, ¿verdad? Alambe, no. Entonces, no. Me pareció perfecto, bro. Ya, sí, este ya con este sudadero por aquí encima. Ya puedo llegar así, ¿verdad? Sí. Ya con confianza, bro. Sí, verdad, ya. Sí. Con los otros, ¿no? Ya, sí, ya con el otro. Ya, pues, ya. No va a pensar que soy un... ¡Saca el gringo! Uno canta en el negocio. O un friki acá. No. Así me pongo en mis dedos, Rich. Te voy a madrear, eh, güey. Síguele, te voy a madrear. Bueno, amigos, estoy muy nervioso. Estamos esperando al Uber. Vamos a ver qué sucede el día de hoy. Unos momentos después de eso. Amigos, el Uber ya está aquí afuera. Se llegó el momento. Estoy tratando de tomar todo esto con la mejor, pues, tranquilidad del mundo. Y ustedes me dicen que le echen ganas, amigos. Y le estoy echando muchas ganas. Y no se les olvide también ir por ahí a checar el nuevo video de Artista Kevin. Ya lo conocen ustedes por ahí. No te vayas. Porque voy a ir a decirle a mi hermana que no se vaya, amigos. De mi vida. Que la quiero mucho, aunque no la conozca. No sé si sea la sangre. Y, pues, continuamos. Entonces, aquí está cuando contacté a mi hermana Rivera. Sepeida. Yo espero estés bien. Nos íbamos a mirar desde... ¿Cuándo fue, Richie? El... El... El Jércoles. No, no, no. El jueves. Jueves o viernes, creo, era. Y hasta hoy, amigos, y a martes, nos podemos ver. Fue muy nervioso, amigos. Sus sentimientos, son sentimientos encontrados a difíciles de explicar, amigos. Deja tu like. Suscríbete si no te has suscrito. Se vienen muchas aventuras épicas por ahí. Tranquilo, güey. A ver qué suceda, amigos. Es que nada, mucho... Como tú estás nervioso, yo también. ¿Sientes malos nervios tú y querido yo? No, amigos, pues, se vienen cosas diferentes en mi vida. No me empiecen a llamar cuñado, eh, por favor. De nada. Estoy tomando todo esto con positivismo, como dijo el doctor. Sin que se haga una emoción tan fuerte para que no vuelva, pues, a querer dar... O me propicie ya con todo lo que se me junte a un derrame o algo así. Entonces, a ver qué suceda, amigos. ¿Sabes un vuelo? No, no te preocupes. ¿Cómo estás? 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 Yo voy a grabar con mi hermana, con mis personales. No estamos, la voz por ahí, tal. Pues, bueno, amigos. Aquí estamos en el encuentro de tortas esta semana. Un momento muy agradable, lo que sea. pero bueno, ya un poco más de dos horas y con todo, pues veamos qué sucede y los dejo con el siguiente. Amigos, pues por fin, estoy muy feliz, estoy, no sé cómo explicarlo, saqué muchos sentimientos encontrados que traí, amigos, cosas fuertes que están pasando, pero es algo bueno, es algo positivo, estoy muy feliz, la verdad, de haber conocido a mi hermana. No es mi media hermana, yo la siento como una hermana, porque trae la sangre de mi padre, paz descanse, que hablé muchas cosas, demasiadas cosas, fueron unas horas de verdad, de muchas dudas que tenía, cosas que yo necesitaba saber y entender. Amigos, esperen por ahí, de repente ver en las historias a mi hermana, porque le gusta el fútbol, la vomita a la que me vea jugar soccer, a que me vea cuando cante en un concierto, muchas cosas, amigos, amigas, es algo bonito darme cuenta que tengo tres hermanas y que hoy conocí a una, espero conocer a las dos próximamente, mil gracias por todo su apoyo que me dejan en los likes, en los comentarios, de los ánimos que me dan, que le eche ganas, amigos, se vienen muchas, muchas, muchas cosas para ustedes, muchos queridos vlogs, los quiero, los amo, recuerden siempre estar en familia, si tienes un hermano que no has visto, que no conoces y que sabes que es tu hermano, búscalo, en familia no se pelee, traten de mantener siempre la armonía, amigos. También no se olviden por ahí, escuchar el tema de No te vayas, de mi artista Kevin. Te dejo el link en la descripción, No te vayas, estuvimos trabajando muy fuerte en su música de él, en su regreso, así que disfrútate el videíto, mil gracias por el apoyo, rozamos, nos miramos hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete!